Solo tres días estuvo ¡Soldado número cinco! A la orden, mi comandante Oye, yo me voy a enterar tú Hasta las uñas andan pintadas ¡Soldado número seis! ¡Soldado número seis! Muy bien, serio, bien serio ¡Sóltame la mano! No me sentí bien carrafoso ¿Verdad? El público va a ser testigo de quién se gana los 50 dólares esta noche Que para ustedes haya ¡Pura actación va! Ustedes saben, todo era actación ¿Verdad? Así que listos ¡Aplausos para el soldado ¡Número uno! ¡Soldado número dos! ¡Soldado número tres! ¡Número cuatro! ¡Número cinco! Por andar de cómplice ¡Soldado número seis! ¡Es que tal vez si se rasurara ese bigote! ¡Eso le digo yo también! ¡Llévese! ¡Llévese! ¡Eso le digo yo también! ¡Llévese! ¡Así como llevó a Chistín a la noche! ¡Llévese! ¡Eso le digo que se rasura el bigote ¡Aquí no me hagan caso! ¡Listos! ¡Aplausos para el número uno! ¡Número dos! ¡Número tres! ¡Número cuatro! ¡Número cuatro! Usted La burguesía, hijo Vamos a ver para que la burguesía A él Yo sé que lo ven todo chiquito A la par de ellos Pero él no es que sea chiquito No Sino que sus zapatos son más hondos ¡Ve! ¡Se lo llevan arrestados! ¡La burguesía! ¡La burguesía! ¡Ey! ¿Ustedes tres? ¿Harían ¿Harían cualquier cosa por 50 dólares? ¿Sí? ¿De verdad? ¿Cualquier cosa? ¿Esta noche? Bueno Vamos a la final, señores ¡Chon! 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 Así que ¿Verdad? ¿Para qué nos invitaron? Así ya saben cómo son Así que listos A la cuenta de tres Ustedes Tres Van a hacer todo lo que yo diga Primero ¡Sentarse! Sentarse ¡Eso! ¡Acostarse! ¡Esperante! ¡No se ve muy para atrás! ¡Esperante! 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 ¡Vámonos! ¡Ya estuvo! ¡Ya estuvo loco, piensanlo Muchísimas gracias amigos ¡Esperante! 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 ¡Párense! Cuidado, cuidado ¡Quitarse la camisa! ¡Rápido! ¡Eso! ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Rápido! ¡Qué bárbaro Harry Potter! ¡Mira! ¡Era más camisa que cuesta! ¡Piensa que lo vamos a esperar toda la noche! ¡Exacto! ¡Hace tiempo caballero! ¡Hace un tiempo! ¡Mira esta daba combinación abajo! ¡Que se quede esa o también que se la quite! ¡Que se la quite! ¡Que se la quite! ¡Que se la quite! ¡Ay! ¡Cuerpo ensancudo! ¡Ja, ja, ja! ¡Que se la quite! ¡Que se la quite! Así Aquí adelante Los tres Por favor van a ser ustedes Ahora esta noche La final Al estilo macho Al estilo Jornidos Van a ser esta forma Que raro el pecho de esta amiga El corazón Que lo tiene bien grande Subo un poquito el pantalón Que hay niños Gracias Se le viene el box Diga Yo tengo el poder Yo tengo el poder ¿Qué poder será ese? Yo tengo el poder Convencido Yo tengo el poder Muy bien Para atrás por favor Medio modelaje Para otro lado Para atrás Primero Señoras y señores Aquí está El tronco para amarrar Sancudos Así Primer participante El modela Así Pasan enseñando los músculos Bárbaro Eso mira Aunque no lo crean Aquí hay músculo Aquí hay músculo ¿Algún tío ¿Algún tío hubo? Vean ustedes Esa radiografía de Sancudo embarazado Qué bárbaro Qué bárbaro Gracias caballero Puede pasar a su lugar Segundo participante Qué bárbaro Ahí lo tenemos Mata Mata Ya hijo Ya calmado Tampoco Mira Bien grande de arriba Pero mira atrás Lo que el viento se llevó Le llevó a tres Qué bárbaro Vean ustedes Qué fuerza El poder que le da a la señora ¿Sabes caballín? ¿Sabes caballín? ¿Cómo le dicen a Harry? ¿Cómo le dicen? Le dicen COVID-19 ¿Por qué? Porque le da hasta a las viejitas Bueno Tenemos tres Participantes Hoy Esta noche Vamos a definir el ganador Ya se quitaron la camisa Ahora Vamos a ver Quien de ustedes Se pone primero Su camisa Así que Le vamos a lanzar Aquí al centro Las camisas Aquí están ¿Verdad? Y vamos a ver Quien de ustedes Se pone primero Su camisa Contamos hasta tres Bien fuerte Uno Dos Tres Rápido 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 ¿Qué pasó? Ey Se las amarran Se las amarran Ey No se hagan así Hombre Ey mira Rápido 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 Suéltala Suéltala El primer Que se ponga la camisa Gana Rápido Vamos a ver Quien se gana Los Esperate La camisa La camisa Ey 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 Mira Quien han amarrado La camisa Venían amarradas Las camisas Y terminaron Amarrados ellos Vamos a ver Quien se la pone Primero A ver Quien se pone Primero La camisa Eran unos nuditos Pues tampoco Mira Ey 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 Yo me voy Que pelarte Que yo me voy Tengo Bárbaro Ey Este con una gran saña El amarro Mira la camisa Rápido 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 El primero Que se ponga la camisa Se da Para los 50 dólares Eso Arriba Si la sacó Eso fue de la camisa Rápido Rápido Ey Mira Este Con la boca La de esta sol Tango Mira Toda Le rompió la camisa Venga ¡Purate! ¡Purate! ¡Eso! ¡Purate! ¡Rápido! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Apúrese! ¡Apúrese rápido! ¡Eso! ¡Vamos! A ver ¡Rápido! ¡Vamos! ¡Cuidado con su culo! ¡Cuidado! ¡Apárrensela! ¡A botones! ¡Eso! ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Y! 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 ¡Se le está poniendo al revés! ¡Mira al revés! ¡Lo está poniendo! ¡Qué bárbaro! ¡Yo hubiera ganado! ¡Yo hubiera ganado! ¡Cincuenta dólares! ¡Cincuenta dólares! ¡Rápido! 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 ¡Se la pongo primero! ¡Y! ¡Y! ¡Ganó! ¡Ah! ¡Pero le faltó un botón! ¡Le faltó un botón! ¡Aquí está el ganador! ¡Fuerte el aplauso! ¡Harrick! ¡Iba bien! ¡Pero te la pusiste al revés! ¡Esta fue! ¡Aquí está la de San Juan de Dios! ¡Hombre hermano! ¡Qué te pasó hombre! ¡Aquí está el ganador! ¡Entonces le damos un fuerte aplauso! ¡Rápido! ¡Recibe! ¡Los dólares! ¡Aquí está el ganador! ¡Cómo al lodo! ¡Qué fue! ¡A ver qué hizo! ¡Hacía la gente! ¡Déj! ¡Que lo vuelva a hacer! ¿El tercer lugar lleva efectivo o no? ¿Sí? ¿No? ¿El tercer lugar? ¡Ah, muy bien! ¡El ganador! ¡Entonces! ¡Ganador! ¡Reciba! Permítame, vamos a contar frente al público porque si nos van a decir después qué. ¡Miren! ¡Cincuenta dólares! ¡Y el aplauso del público! ¡Hasta noche! ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡No, no, no! ¡Esto no son Tommy! ¡No, no, no! ¡Son de verdad! ¡Y para ellos! ¡Ahí miren el caballero! ¡Caballero! ¡Caballero! ¡Sus 40 bolas! ¡Perfecto! ¡Ah! ¡Meno mal que andaba calzoncillo este! ¡Y el tercer lugar! ¡También! ¡Por favor! ¡Démosle un fuerte aplauso! ¡A los tres participantes! ¡Tenemos otra taza! ¿La quiere alguien? ¡Sí! ¿La quiere? ¡Sí! ¡Hay que la pido! ¡Sí! ¡La taza! ¡Sí! ¡Yo la quiero! ¡Para participar! ¡Para ganarse la taza de los cabalines esta noche! ¡Bien fácil! ¡Súper fácil, amigos! ¡Más fácil! ¡Vemos que todos andan similares! ¡Sí! ¡Esta es el principio! ¡Yo no! ¡Sí! ¡Sí! ¡Cómo no! ¡Eso fue no! ¡Miren, amiguitos! ¡Va a ser una dinámica bien fácil! Pero antes de la dinámica, ¿Quién quiere esta taza! ¡Yo! ¡De verdad! ¡Se la voy a dar al que grite más fuerte! ¡Sí! 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 ¡No se las van a poder ganar bien fácil! ¡Sí! ¡Que lo vean! ¡Sí! Lo primero que tienen que hacer... ¡Los caballines! Lo primero que tienen que hacer es sacar su teléfono, ¿Ok? ¡Aquí está! Ahora, algo que no les va a costar mucho, métanse a Facebook. ¡Métanse a Facebook! ¡A Facebook! ¡A Facebook! ¡A Facebook! ¡No se va! ¡No se va! ¡No le va a costar porque todos andan ahí en Facebook! ¡Los caballines! ¿Y ahora? Ahora que ya están en Facebook, en el buscador... Atención, que en esa dinámica pueden... participar todos los que estaban aquí adelante los que están hasta allá atrás hasta los que han estado allá en su vacil solitos ellos hasta allá atrás en silencio lo que tienen que hacer es en el buscador pongan los cabalines con B grande los cabalines la página oficial de los cabalines por estar grabando por yo quiero una taza los cabalines miren los cabalines ya cuando eso ya está aprovechando que están adentro dénle seguir dénle seguir por favor ya está arriba les va a aparecer una publicación de unas fotos de este bonito evento de ahorita del show de la actualizar si no le sale ya está arriba que falle un poco la señal sí ya está arriba ya está arriba confiemos que ya está arriba ahí está ya ya les aparece a ustedes que a mí todavía no a mí todavía no lo voy a levantar tal vez ya me sale bien emocionado buscándolo no me sale bueno pero en esa publicación ya cuando estén en esa publicación la primera taza se la va a llevar el primero que comente en la publicación rápido 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 tiene que ser un comentario rápido rápido y miren la segunda taza porque hay una segunda taza tranquilos en la segunda taza se la va a llevar el que deje la dedicación de navidad más bonita para toda la plaga para ver quién se lleva el premio voy a ver mira ok miren comentó rápido carlos y ocho a da